... Cerraron la exportación de carnes por 30 días. El Gobierno Nacional suspendió las exportaciones de carnes por 30 días. La decisión se tomó en las más altas esferas del Gobierno Nacional. En las próximas horas se lo van a comunicar al consorcio ABC, que es el grupo de exportadores de carne de la Argentina. Cabe destacar que en las últimas horas, el presidente Alberto Fernández celebró que el país exporte carne, pero no que hagan pagar a los asesores argentinos el precio que le hacen pagar por la carne. La medida de prohibición de exportación será por un mes y es como respuesta a los aumentos registrados en los productos del sector. Vale recordar que el consorcio ABC y el Gobierno Nacional habían acordado extender un acuerdo hasta el 31 de diciembre del corriente año para ofrecer 11 cortes de carnes vacunas a precios más bajos que el promedio del mercado en 3.000 bocas de expendio de todo el país, que están disponibles desde este lunes 17 de mayo. Gracias por ver el video.